Riña en la invasión 18 de febrero de Bosconia deja a un joven de 25 años muerto. De cuatro impactos de bala fue asesinado un joven en el municipio de Bosconia durante una riña registrada en la invasión 18 de febrero y en la que estaría involucrado un pensionado del Ejército Nacional, quien fue capturado por las autoridades y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde este martes esperaba ser judicializado por el presunto delito de homicidio. La víctima fue identificada como José Armando Peñaranda Manjarrés, de 25 años, quien recibió las heridas en el tórax, causándole la muerte de manera inmediata. Peñaranda Manjarrés presuntamente estaba involucrado en varios hurtos cometidos en el municipio, versión que se espera que sea confirmada por las autoridades competentes. De acuerdo a versiones preliminares, en el barrio se originó una riña múltiple, en la que agredieron fuertemente al exmilitar de apellido Santos, quien una vez logró llegar a su residencia, buscó un arma de fuego de su propiedad y al regresar al lugar de la riña, se encontró con el agresor y le disparó.